Buenas tardes a todas y todos, bienvenidos a una edición más del Seminario Filosofía y Sociedad del Instituto Prometido para las Ciencias y las Artes. En esta tarde de miércoles nos acompaña el doctor Francesco Ferraro, quien es profesor de la Universidad de Milán, allá en Italia, desde donde transmite en vivo para acá, para Villahermosa, Tabasco. Entre otras actividades profesionales ha realizado diversas estancias académicas, desde las que se puede destacar un año como profesor visitante en la Universidad de Girona, que bueno, es una universidad que ha nutrido nuestros seminarios con múltiples conferencistas a lo largo de este año y medio, que ya lleva el Instituto Prometido y este Seminario de Filosofía y Sociedad. Francesco es autor de diversas obras jurídicas, entre las que podemos destacar dos libros, por un lado El Juez Utilitarista y por otro lado La Utilidad de los Derechos. Él es un especialista de Jeremia Spentam, un gran estudioso del utilitarismo ventamiano, ha trabajado sobre ética alimenticia y bueno, en la última temporada ha iniciado investigaciones acerca de la motivación de las leyes y la racionalidad legislativa, que es justamente el tema que hoy nos congreve y sobre el que hoy versará su conferencia. Entonces, sin mayores preámbulos, Francesco, tienes 45 o 50 minutos para hacer tu presentación y de ahí un breve espacio para preguntas y respuestas con el público. Así que sin mayores preámbulos, reitero, el monopolio de la voz es tuyo. Te recuerdo que nosotros silenciamos nuestro micrófono para que no tengas interrupciones sonoras mientras realizas tu conferencia. Entonces, adelante, Francesco, te escuchamos. Gracias. Gracias a ti, Pedro. Muchas gracias. Y el título de la ponencia de hoy es Racionalidad Legislativa y Motivación de las Leyes. Y digamos que el tema es algo raro, algo extraño para los juristas desde cierto punto de vista. ¿Por qué? Porque tanto los juristas como los teóricos del derecho, estamos muy acostumbrados a pedir a los jueces que tomen sus decisiones de forma racional y razonable y, sobre todo, que los jueces motiven, justifiquen la sentencia expresamente, explícitamente, y que nos enseñen, entonces, que sus decisiones son racionalmente aceptables. Pero, tanto los juristas como los teóricos del derecho, no estamos nada acostumbrados o muy poco acostumbrados a pedirles a los legisladores que motiven sus decisiones. O sea, las decisiones de los legisladores, las leyes. Y, en general, tampoco somos tan exigentes en pedirles racionalidad a los legisladores. ¿Por qué? ¿Por qué en nuestra cultura jurídica occidental pedimos racionalidad y justificación a los jueces, pero no a los legisladores? Los culpables de esta postura pueden ser muchos. Y un posible culpable podría ser el que es llamado el positivismo jurídico, ¿no? O sea, la idea de que todo el derecho es el producto de una voluntad humana, ¿no? ¿Positivismo jurídico? ¿Derecho puesto por alguien? ¿Y por qué el positivismo jurídico podría ser uno de los responsables o el responsable de esta actitud que tenemos hacia el legislador? Bueno, es que una idea muy relacionada con el positivismo jurídico se expresa con la frase de Thomas Hobbes, la frase autoritas non veritas facit legem, o sea, que la autoridad y no la verdad hace la ley, hace la ley. Esto quiere decir que no es la verdad, no es la moralidad, no es la racionalidad que crea la ley, ¿no? Y la idea es que el poder soberano crea la ley con su autoridad, con su puro poder, y expresando en la ley su voluntad. Y la validez de la ley, eso, depende de la expresión de una voluntad, no de la racionalidad o de la moralidad. Y también se ha dicho mucho que en realidad lo opuesto de este poder sería el poder judicial, porque en teoría los jueces tendrían que aplicar la ley de la forma más fiel posible a cómo ha sido establecida por el legislador. O sea, que en realidad el poder del legislador tiene que ver con la voluntad más que con la racionalidad, y en cambio el poder de los jueces tiene que ver con la racionalidad más que con la voluntad, ¿no? Y nosotros pedimos obviamente a los jueces que justifiquen sus sentencias, los fallos, con explicando, enseñando, de forma, cómo han tomado su decisión, de forma racional, a partir de premisas normativas, premisas normativas, las leyes que tienen que aplicar, y premisas fácticas, digamos, o sea, los hechos, así como se han reconstruido. Y, en cambio, si, como he dicho, el positivismo normalmente asocia el poder legislador, del legislador y la ley a una pura expresión de voluntad, en cambio la postura opuesta, la postura just naturalista, ¿no? El de las teorías del derecho natural, vinculaban la validez de la ley a su moralidad y a su racionalidad. Entonces sería fácil decir, son los positivistas, los positivistas jurídicos, los culpables de que no se pida racionalidad al legislador. Pero nos podemos preguntar, tiene sentido preguntarse si todo esto es cierto. ¿Por qué? Es cierto que para el positivista jurídico, el just positivista, una ley injusta e irracional puede ser válida. Pero eso no quiere decir abandonar el derecho a la arbitrariedad para los positivistas. ¿Por qué? Por un lado, la típica postura positivista es que el derecho se puede modificar. Sí, es cierto que está creado por autoridades humanas, pero eso quiere decir también que esas mismas autoridades pueden corregir el derecho, pueden mejorar la ley, y entonces sí se puede mejorar y hacer que la ley sea más racional. Y, además, como veremos un poco más adelante, el positivismo sí, en realidad, ha heredado unos principios, unas instituciones, que sí pueden limitar la irracionalidad del legislador. Entonces, ser positivistas, pensar que toda ley está producida por una autoridad y por una expresión de voluntad, no quiere decir aceptar que el derecho sea arbitrario. Las causas de que nosotros, en nuestras culturas jurídicas occidentales, hayamos casi renunciado a pedirles racionalidad también a los legisladores, en mi opinión, tienen que ser otras. Probablemente, digamos, en los países de derecho, así dicho, continental, no sistemas de civil law, como los sistemas europeos, fuera del Reino Unido, obviamente, como los sistemas de Latinoamérica. En estos países, en estos sistemas, lo que ha prevalecido ha sido una concepción del legislador como autoridad suprema, ¿no?, que no está obligada a ofrecer razones para las normas que emanan. Porque, si el legislador es la autoridad suprema, no tiene que justificarse con ninguna otra autoridad. Y, en nuestras culturas jurídicas, también se ha añadido una idea muy fuerte de la legitimidad democrática. El legislador es elegido por elecciones democráticas, normalmente, y su legitimidad se desprende de las formas de su elección, no del contenido de sus leyes, ni de las justificaciones que se pueden ofrecer para las leyes. O sea, parece que la legitimidad democrática no requiere, luego, una justificación de las leyes. Entonces, esta es una idea muy difundida. Y ha influido en esto también la idea de Jean-Jacques Rousseau, el pensador de la Ilustración, que concebía como una legislación tendría que ser la expresión de la voluntad general, ¿no? Y, entonces, otra vez, si la voluntad general se expresa con la legislación, no hace falta justificar con nadie y delante de nadie esta legislación. Y, si lo pensamos, también la misma división de poderes en el Estado moderno parece reflejar, en cierta manera, esa vieja concepción del ser humano como dotado de tres facultades diferentes. ¿En qué sentido? Esta es una idea del filósofo del derecho y estudioso de retórica Chaim Perelman. O sea, la idea de que, así como se concebía el ser humano como dotado de tres facultades, o sea, emoción, voluntad y conocimiento, también se quiso reflejar esta división en tres facultades en cómo los poderes del Estado estaban organizados. Entonces, el poder legislativo representaría la voluntad y el poder judicial, el conocimiento, ¿no? Como he dicho también antes, sobre todo un poder que tiene que ser más cognitivo que volitivo, digamos, que tiene que ver más con el conocimiento, que con la voluntad, el poder judicial. Y, en cambio, el poder legislativo representa la facultad humana de la voluntad. Todo esto de acuerdo con esa vieja idea que decía que la decisión judicial, según muchos, sería un mero procedimiento lógico de aplicación del derecho a partir de premisas que se conocen objetivamente, hechos y normas jurídicas. Esa es una idea de la decisión judicial como procedimiento lógico que, aunque muy superada, muy criticada, muy discutida, todavía muchas veces prevalece. O sea, la idea de que los jueces al final tengan simplemente que ser la boca de la ley, ¿no? Entonces, la confianza en el legislador como productor último del derecho ha generado esta actitud de rechazo al estudio de la racionalidad legislativa por parte de los juristas y al pedido de una justificación de las leyes. Ahora, todo esto, como he dicho, puede que haya pasado. Quizás estos sean los factores que hayan influido en los países de la tradición de civil law, de derecho continental, de derecho codificado, como los nuestros, como es México, como es Italia, como son muchos otros países. Pero, en los países de la tradición llamada del common law, ¿no? El resultado, en realidad, ha sido el mismo. O sea, el resultado ha sido que no le pedimos no racionalidad, justificación a los legisladores, pero por causas muy probablemente diferentes. Sobre esto ha escrito Jeremy Waldron, que quien describió como, en su opinión, cierta filosofía política antiracionalista, y él cita autores como Okshot y como Hayek, una filosofía política antiracionalista y también antistatalista, ha hecho que se mirara a la legislación en general como algo muy sospechoso. Y, detrás de esto, había también la idea de que serán los jueces quienes corregirán e integrarán en el common law, ¿no?, con el derecho jurisprudencial, ese derecho producido por el legislador. O sea, la idea de que, en realidad, el derecho producido por un legislador se tiene que integrar luego dentro del derecho, del common law, o el derecho producido de forma más espontánea por la historia, por la sociedad misma y por las decisiones de jueces anteriores. Waldron dice también que hay también teorías del derecho específicas, cierto tipo de positivismo jurídico, como el positivismo jurídico de Joseph Ras, que ha afirmado que la presencia de una autoridad central con el poder de producir normas nuevas, o sea, la presencia de un legislador, no es un rasgo necesario del concepto del derecho. Puede haber un legislador, pero puede haber derecho también sin legislador. Entonces, el hecho de que haya un legislador que produce, decide, una autoridad que decide, en cierto momento, producir la ley, solo sería una característica contingente y relativa a ciertas sociedades modernas. Y entonces, según Waldron, para este tipo de positivismo, que es el positivismo también de Teras, no parecería un objeto digno de estudio por parte de los teóricos del derecho eso es la legislación. O sea, la legislación es algo contingente, pero no es parte necesaria del concepto de derecho. Pero, en realidad, para Waldron, si esos podrían ser motivos de tipo cultural, filosófico, en realidad, para Waldron, hay también motivos más profundos en el sentido de más profundos, más arraigados en la sociedad misma y menos filosóficos, si queremos, para que se haya pasado por alto el estudio de la legislación y la justificación y racionalidad de la legislación. Según Waldron, en esos países de common law y sobre todo en Estados Unidos, muchas veces se pinta la legislación como si fuera el reino de la irracionalidad. ¿Y por qué se hace esto? Se hace, según Waldron, en realidad, para entregarle más credibilidad a la llamada judicial review, o sea, la revisión judicial y el control judicial de constitucionalidad del derecho. La idea de Waldron es que, en realidad, muchas veces para distraer de los problemas que también la judicial review tiene, el carácter antimayoritario, a veces antidemocrático que tiene el control de la constitucionalidad judicial. Entonces, dice Waldron, para esconder todo esto, se pinta a la legislación de forma peor de lo que es de verdad, ¿no? Como si fuera el reino de la irracionalidad, el reino de acuerdos que en realidad a veces son sucios. Y otras veces, en esa misma tradición jurídica, según Waldron también, el derecho producido por una, el common law, El derecho producido por una larga tradición de decisiones judiciales precedentes, o sea, un derecho si queremos anónimo que no se puede atribuir a una cierta mayoría, a un cierto jefe político en el Parlamento, parece más fiable, parece más neutral, por lo menos, ¿no? Entonces, también esta idea de que al final el Parlamento, donde predomina mayorías políticas del momento, pueda producir el derecho, dice Waldron, este derecho producido por el Parlamento, parece demasiado humano, ¿no? Poco anónimo, demasiado político, demasiado contingente, y se sabe que en Estados Unidos, pero no solo, se perece mucho el gobierno por la ley, ¿no? no por los hombres. Entonces, dice Waldron, la idea de que sean los parlamentos en producir la ley, en producir el derecho, también es una idea sospechosa, ¿no? En esos países de esa tradición, parece demasiado un gobierno por hombres, y poco un gobierno por la ley. Entonces, hemos visto que hay factores diferentes para este descuido del estudio de la legislación y de la racionalidad legislativa, razones diferentes que no son solo el positivismo jurídico. Ahora, en los años 50, un jurista estadounidense, Julius Cohen, inventó el término, un término un poco raro, que os sonará muy raro, el término legisprudencia. Legisprudencia, un poco como si fuera jurisprudencia, ¿no? ¿Y por qué inventó este término en los años 50? Bueno, Cohen inventó este término para referirse a los estudios de la legislación por parte de los juristas, algo que en su opinión, en la opinión de Cohen, estaba casi del todo descuidado. y este término, legisprudencia, inventado por Cohen en los 50, se ha puesto bastante de moda más recientemente, legisprudencia, en las obras en las obras de juristas y teóricos del derecho, sobre todo europeos, pero no solo. Teóricos del derecho y juristas que se están dedicando a profundizar los estudios sobre todos los aspectos de la legislación y, entre otros, obviamente, la racionalidad de la legislación y su calidad, digamos. Ahora, cuando yo estoy hablando de legislación, en realidad, estoy usando el término de forma ambigua. ¿Por qué? Porque primero habría que distinguir entre legislación como proceso, primer sentido de legislación, y legislación como producto, segundo sentido. en el primer sentido, legislación, o sea, legislación como proceso, se refiere a cómo se producen las leyes, o sea, los trabajos preliminares, los debates parlamentarios, todo el trabajo de los que, en efecto, escriben los textos de las leyes, etcétera, etcétera. Pero también hay un segundo sentido de legislación, o sea, legislación como producto, que se refiere claramente al resultado de todo este trabajo, ¿no? Al resultado de la legislación como proceso, legislación como producto, o sea, a las leyes mismas, a los textos de las leyes, si queremos. y los estudiosos de la llamada legisprudencia se han dedicado a los dos aspectos, tanto legislación como proceso, como legislación como producto. pero entonces, si, como os he dicho, ahora se está volviendo de moda otra vez el estudio de legislación, algo tendrá que haber cambiado en nuestra cultura política para que se vuelva interesante otra vez estudiar cómo actúa el legislador, si es racional, irracional, si tiene que justificarse o no. ¿Por qué? ¿Pero por qué estoy diciendo otra vez? Porque en realidad sí hubo una época en la cultura occidental donde muchos se dedicaron al problema de la legislación racional y de la motivación de las leyes. Y esta época era la ilustración. Siglo XVIII y en esa época tenemos por ejemplo a Adam Smith quien habló de una ciencia del legislador. Ciencia. Hay otros. Hay obviamente Jeremy Bentham el famoso jurista teórico del derecho y filósofo inglés que en realidad había tomado la idea de estudiar la ciencia de la legislación por otro pensador por otro filósofo el francés el Vetsius y Bentham se dedicaba al intento de construir una ciencia de la legislación y la cosa interesante es que era la ciencia de la legislación que daba sentido a todo el estudio del derecho. O sea ¿para qué estudiamos el derecho? Para esos pensadores Bentham Adam Smith pensaban estudiamos el derecho para construir una ciencia del derecho y una ciencia de la legislación sobre todo. Otra obra que se tradujo en francés que como sabéis es la lengua de la cultura de la época y luego en inglés fue una ponderosa obra del italiano Gaetano Filangeri que es La ciencia de la legislación que por cierto fue leída por el mismísimo Benjamin Franklin quien empezó una correspondencia con Filangeri y al parecer la misma idea de el derecho a la búsqueda de la felicidad que está en la constitución de Estados Unidos The Pursuit of Happiness es una idea que al parecer Franklin tomó de la obra de Filangeri que se llamaba la ciencia de la legislación entonces eso viene a decir que en esa época no parecía nada raro dedicarse a estudios de legislación nada raro hablar de la legislación como una ciencia o sea algo muy racional no solo pura voluntad bruta y arbitraria y además había la idea de que era la ciencia de la legislación que daba sentido al estudio del derecho ¿no? pero luego ¿qué pasó? luego en el siglo XIX se empezó a ver al jurista más como un científico que como un político o sea la idea de que el jurista tiene que observar algo estudiar algo que ya está ya una realidad ya hecha hecha por otros por los legisladores sobre todo como en nuestros sistemas y no preocuparse para nada de cómo esa realidad se formaba ni mucho menos proponer cómo se debería formar esa realidad del derecho esas leyes eso no era una tarea del jurista se veía se empezó a ver muy mal esa es una actitud sobre todo sucesiva a las grandes codificaciones napoleónicas o sea la idea de que en realidad el jurista tiene que conocer bien los códigos y en general la legislación pero no tiene que meterse en asuntos que se consideraban políticos como eso cuál debería ser la ley ¿no? este es un tipo digamos de una actitud que es un tipo de positivismo político si queremos pero como os he dicho ahora las cosas están cambiando si hay juristas teóricos del derecho filósofos del derecho y no solo también filósofos políticos científicos políticos que están empezando a estudiar y a profundizar el estudio de la legislación de la racionalidad legislativa ¿qué es que ha cambiado ha cambiado fundamentalmente el papel del legislador mismo dentro de nuestros sistemas jurídicos ¿cuáles son estos factores de cambio? yo creo que se pueden individuar cinco factores principales en primer lugar se puede hablar de una crisis de la ley crisis de la ley en el sentido de ley como norma general y abstracta y eso hace que la regulación legislativa se vuelva cada vez más particular y específica para ciertos grupos de individuos ¿no? o grupos de intereses y entonces se vuelve cada vez más urgente más importante poder justificar cada vez esta regulación más particular y específica ofrecer razones para estas regulaciones particulares entonces primer factor crisis de la ley con norma general y abstracta el legislador empieza a tener que regular de forma más particular y específica y entonces es necesario que justifique mejor ¿no? segundo factor las sociedades se están volviendo se vuelven cada vez más pluralistas que quiere decir que hay éticas diferentes ideas políticas diferentes ideas religiosas diferentes lenguas diferentes ¿no? también desde el punto lingüístico del punto de vista lingüístico las sociedades se vuelven más pluralistas y entonces por el respeto que pide este pluralismo también las mayorías parlamentarias están sometidas a una legítima pretensa de justificación ¿no? no es suficiente tener la mayoría en el parlamento hay que respetar también a las muchas minorías que hay en el estado tercer factor también el orden jurídico contemporáneo es pluralista no solo la sociedad sino también el orden jurídico quiere decir eso que hay poderes diferentes que producen el derecho más pluralismo jurídico entonces poderes diferentes que tienen también que dialogar entre ellos esto pasa y es muy evidente en sistemas jurídicos plurinacionales como el caso europeo por ejemplo pero no solo en el caso europeo diferentes órganos que producen derecho por encima de los parlamentos de las de las cingulas naciones de los cingulos estados y cortes internacionales y esto pasa también como bien sabéis en latinoamérica tribunales internacionales entonces la motivación de las leyes se vuelve una parte de este diálogo es como si el legislador los legisladores los parlamentos tuvieran que dialogar con todos estos poderes diferentes fuentes del derecho tribunales y la motivación se vuelve una voz en este diálogo cuarto factor el orden jurídico moderno contemporáneo está se dice constitucionalizado o sea la constitución interviene en todos los niveles de la adjudicación de las decisiones judiciales y los jueces incluso pueden invalidar una ley constitucionalmente ilegítima como bien sabemos entonces el papel del legislador ya no es solo el papel de un creador de derecho sino también alguien que tiene que respetar la constitución y aplicar la constitución misma quinto factor de hecho ya los tribunales constitucionales y los estados y también tribunales internacionales como los tribunales internacionales en Europa en Latinoamérica y no solo empiezan a tomar en cuenta también digamos la legislación en el sentido en el primer sentido que os he dicho la legislación como proceso ¿por qué lo hacen? no se meten en asuntos digamos más de contenido más sustanciales porque obviamente esos asuntos pertenecen al ámbito de la libre elección legislativa ¿no? no pueden no pueden pasar de sus competencias no pueden eso meterse en asuntos que pertenecen al poder legislativo claro pero tampoco se conforman estos tribunales con juicios formales de competencias ¿qué hacen? ¿qué es esto tomar en cuenta la legislación como proceso? lo que se que se dice process review digamos lo que hacen es verificar averiguar simplemente si en el proceso que ha llevado la promulgación de las leyes hubo por ejemplo debates bastante profundizados y bastante largos o simplemente se conforman con averiguar si de verdad hubo algún debate en el parlamento antes de de jiferar ahora normalmente cuando la discusión parlamentaria ha sido larga y cuidadosa eso por sí ya hace que las las cortes de estos tribunales consideren la legislación como racional y razonable de hecho lo que parece que hacen estos tribunales y hay ejemplos de esto como en el tribunal constitucional federal de Alemania lo que hacen los tribunales en este caso es simplemente averiguar que los legisladores hicieron bien su trabajo ¿no? tomaron en cuenta todos los factores muy importantes que contribuyen para que la legislación sea razonable para que de verdad pueda solucionar los problemas que se supone tendría que solucionar entonces todos estos cinco factores hacen que ya no parezca tan raro pedirle al legislador racionalidad en sus decisiones ni pedirle al legislador que justifique las leyes que producen ni parece tan raro que los juristas se metan en asuntos legislativos y la llamada legisprudencia contemporánea incluye entonces estudios sobre la calidad y la racionalidad de los debates de los debates parlamentarios la que llaman calidad argumentativa ¿no? si de verdad hubo un debate si de verdad las razones que los miembros del parlamento llevaron fueron luego contestadas por otros miembros no sé por ejemplo los de la minoría que no estaban de acuerdo y si ellos a su vez tomaron en cuenta las objeciones empiezan a estudiar la calidad argumentativa y la racionalidad de los debates parlamentarios y esta es una forma de buscar la justificación de la legislación en el proceso ¿no? antes aún que en el producto estoy hablando de juristas y de teóricos del derecho como Manuel Atienza quienes han propuesto una concepción de la racionalidad legislativa articulada en diferentes fases y diferentes niveles ¿no? hay fases diferentes en el proceso de producción legislativa y también dicen estos teóricos también diferentes niveles de racionalidad yo tomaré en cuenta ahora el modelo propuesto por Atienza hablando de fases claramente hay una fase pre-legislativa digamos una fase luego propiamente legislativa y una fase digamos post-legislativa ahora la fase pre-legislativa empieza con el planteamiento se dice de un problema social ¿no? y esta fase pre-legislativa se acaba cuando hay una propuesta de solucionar un problema social por medio de la ley ¿no? se plantea un problema se llega a proponer una solución por medio de una ley y esta es la fase pre-legislativa segunda fase fase propiamente legislativa esta segunda fase empieza con digamos la recepción del problema por parte de los legisladores por parte del parlamento y también empieza con una propuesta de solución por parte de un órgano legislativo ¿no? alguien por ejemplo un político de la que puede ser un político de la mayoría parlamentaria plantea el problema delante del parlamento empiezan se empieza a discutir el problema se empieza a planear y escribir una propuesta de ley se discute a las enmiendas y al final se supone que esta fase legislativa se acaba con la promulgación de una ley entonces todo lo que hay en el medio entre que el problema se plantea delante del parlamento y luego se acaba con la promulgación de la ley en el medio encontramos todos los trabajos preparatorios y debates parlamentarios la tercera fase la fase post legislativa empieza con la entrada en vigor de la ley y se acaba con posibles propuestas de modificación de dicha ley después de que se haya hecho un análisis del impacto de los efectos de la ley sobre la sociedad muchas veces las leyes no funcionan como nosotros quisiéramos que funcionaran entonces hay que hacer un análisis del impacto y después de este análisis puede haber en toda esta fase post legislativa propuestas de cambiar la ley de modificar la ley ahora estas fases están bastante claras no solo hay diferentes fases para ti hay también diferentes niveles de racionalidad para juzgar la ley niveles de racionalidad a los que la ley puede ajustarse y Atienza Atienza sostiene que estos niveles de racionalidad son cinco primer nivel él los pone como nivel R1 R2 R3 R4 R5 digamos primer nivel nivel R1 racionalidad linguística segundo nivel R2 el nivel que él llama racionalidad jurídico formal formal tercer nivel nivel R3 racionalidad que llama pragmatica cuarto nivel racionalidad teleológica y y y quinto nivel el nivel R5 de la racionalidad ética vamos a ver un poco más de cerca cuál es el contenido de estos niveles de racionalidad primero viene la racionalidad lingüística el fin del legislador dice Atienza es comunicar claramente con los que reciben la ley con los ciudadanos con los destinatarios de la ley y los ciudadanos y obviamente también los órganos que tendrán que aplicar la ley no entonces si el fin del legislador es comunicar claramente fin la comunicación el valor para perseguir en este caso es la claridad la precisión no de la legislación entonces una legislación clara y precisa sería lingüísticamente racional segundo segundo nivel el nivel de la racionalidad jurídico formada cuando el legislador produce una ley tiene que tener en cuenta que esta ley se se va a inserir se va a injertar diría en un sistema jurídico complejo ¿no? y obviamente se tiene que evitar se tienen que evitar contradicciones con otras leyes que ya haya en el sistema las llamadas antinomias se tienen que evitar incertidumbres en la aplicación de la ley porque claro si tenemos dos leyes que se contradicen entonces la incertidumbre es cuál de las dos leyes se aplicará y en este caso digamos que el nivel de racionalidad jurídico formal dice que el fin es la seguridad jurídica la previsibilidad del derecho ¿no? tercer nivel nivel de la racionalidad que él llama pragmática en el tercer nivel vemos que la ley tiene que ser cumplida obedecida tiene que ser digamos épica los ciudadanos tienen que cumplir con la con la ley los jueces y los demás órganos de aplicación tienen que poder aplicar la ley entonces también este es un nivel de racionalidad o sea legislador se tiene que preocupar que la ley luego se cumpla sea eficaz cuarto nivel la llamada racionalidad teleológica ¿no? telos en griego quiere decir fin el fin el objetivo ¿cuál es la racionalidad teleológica para la tienda? la ley aparte de ser eficaz tiene que ser también lo que se dice eficiente o sea tiene que cumplir con sus objetivos en la sociedad por ejemplo si una ley se plantea la reducción del desempleo o la reducción de las desigualdades económicas aumentar el desarrollo el crecimiento económico lo que sea claro se puede juzgar si la ley es teleológicamente racional si de verdad luego consigue esos objetivos y para acabar el nivel de racionalidad ética sobre el que no me voy a detener que se resume simplemente en esto o sea la ley tiene que ser moralmente justificable éticamente justificable de momento no voy a discutir esta postura esta teoría de la tienda voy a subrayar simplemente que hay quienes estudiosos como el español daniel oliver ladana que han intentado aplicar esos diferentes niveles y diferentes fases de la racionalidad al análisis de las argumentaciones de los propios miembros de los parlamentos no se han puesto como he dicho antes estudiar a evaluar la calidad de los debates la racionalidad de los debates pero claro algo es examinar los debates de los parlamentarios y de los otros que colaboran la producción de leyes o sea la racionalidad de la ley como proceso y obviamente algo bastante diferente es examinar las leyes mismas bajo el perfil de su racionalidad y racionabilidad o sea la legislación como producto una cosa es evaluar como debate en los parlamentarios si el debate en los parlamentos ha estado bien ha sido razonable y otra cosa es evaluar la ley misma el producto si la ley luego el producto de esos debates ha sido racional ha sido razonable y justificable y en este segundo caso o sea evaluar la legislación como producto hay que tomar en cuenta otros factores cuáles son estos factores en mi opinión en primer lugar el examen de la racionalidad de la legislación como producto tendrá que ver con si esta legislación cumple con los fines que el legislador se propuso o sea se tiene que suponer que el legislador tenía unos fines objetivos precisos unitarios ¿no? que se pueden identificar para la ley y hay que decir que los juristas ya hacen esto ya hacen esta suposición cuando interpretan se dice de forma intencionalista intencionalista o sea cuando interpretan el texto de la ley de acuerdo con la que consideran ser la voluntad del legislador real que produce ese texto muchas veces los juristas interpretan aplican la ley y solucionan problemas de la ley a partir de la que suponen es la intención del legislador real este argumento también muchas veces se llama argumento psicológico otras veces los juristas que hacen argumentan por medio de la llamada ratio legis ¿no? la ratio legis o sea la razón o el fin de la ley y en este caso hay una diferencia con el simple argumento psicológico o intencionalista en el caso de la ratio legis lo que se busca no son los motivos contingentes personales de los que aprobaron la ley ¿no? motivos que pueden ser por ejemplo el símbolo miembro del parlamento el símbolo deputado senador lo que sea puede tener objetivos personales que a veces son simples objetivos políticos ¿no? aprobar una ley para yo que sé avanzar en la carrera política o dentro del partido o complacer a sus electores ¿no? y otras veces incluso pueden ser motivos menos decentes ¿no? privados y que no se pueden confesar por claro hay casos de corrupción pero a nosotros no nos interesa bueno nos interesa por otras cosas ¿no? pero el tema es que el jurista no busca los motivos privados a veces que no se pueden confesar ¿no? los motivos particulares más o menos decentes de los parlamentarios busca no motivos en realidad sino razones ¿no? hay una diferencia el símbolo parlamentario puede tener sus motivos más o menos lícitos más o menos decentes pero luego al justificar la ley lo que nosotros buscamos no son los motivos ¿no? de ese parlamentario es una buena razón razones públicas ¿no? que la ley sea aceptable no porque le conviene la carrera política del diputado el parlamentario o porque quizás haya alguna corporación multinacional alguna empresa que haya pagado haya financiado la campaña electoral del partido ¿no? todas estas son cosas que está bien saber como electores pero como juristas si buscamos la razón de la ley buscamos que la ley sea justificable de forma pública entonces cuando se habla de ratio legis se buscan razones públicas que se pueden dar para la ley o encontrar para la ley y de todo modo lo que se busca son fines además unitarios de la ley ¿no? no distintos motivos y objetivos de los símbolos que han votado para la ley que pueden ser diferentes ¿no? alguien puede haber votado a favor de una ley porque quiere complacer a sus electores alguien puede haber votado a favor de la ley porque simplemente el jefe del partido le dijo que hiciera eso no lo que buscamos son fines unitarios ¿no? un objetivo general para la ley que pertenezca a la ley como tal pero al buscar este fin unitario este objetivo unitario tenemos un problema cuando hablamos del legislador del fin del legislador en expresiones como el legislador quiso o la intención del legislador es o fue cuando hablamos del legislador en estos ejemplos en realidad estamos hablando de alguien que como tal no existe ¿por qué no existe? porque claro está no existe el legislador que quiso eso no existe una voluntad única como si fuera solo un ser humano un único soberano ¿no? existen los legisladores al plural o sea las personas que colaboran que participan a la legislación como proceso pero el legislador como ser viviente dotado de intenciones dotado de voluntad no existe claro hablar de legislador el legislador quiso la intención del legislador nos conviene nos conviene mucho es muy cómodo y quizás no pueda funcionar nuestro sistema jurídico sin utilizar esa expresión para muchos cuando hablamos del legislador en estos casos se trata de una metáfora para otros se trata de una ficción jurídica y no voy a profundizar este tema y hay otros que en cambio han considerado que se puede hablar de intención de voluntad grupal o sea de un grupo o sea que el legislador es un órgano colectivo vale pero como órgano colectivo también es capaz de poseer expresar intenciones de grupo o sea hay quienes dicen que los grupos a veces tienen intenciones no hay una respuesta sencilla eso es a lo que quería llegar y si no podemos considerar al legislador como algo unitario al final se vuelve muy difícil considerar la ley como dotada de un fin de un objetivo preciso y evaluarla si es racional no es racional si es racional pragmáticamente respecto a esos fines o teleológicamente mejor dicho se vuelve muy difícil ¿no? considerar la ley como dotada de objetivos y de fines unitarios ¿qué hacen los juristas en estos casos? otra vez en nuestras culturas jurídicas los juristas y los estudiosos de derecho se dice los dogmáticos la domacia jurídica en realidad ya tienen tenemos una concepción de legislador como dotado de fines y de intenciones y los juristas también utilizan esta concepción para muchas operaciones que tienen que ver con interpretar el derecho interpretar el texto de la ley integrar el derecho si hay lagunas con solucionar antinomias y esta concepción de un legislador unitario de un legislador único se expresa en una tesis dogmática en el sentido de doctrina que es la tesis del legislador racional esta tesis o hipótesis consiste en pensar que detrás de las leyes que se tienen que interpretar y aplicar cada vez siempre hay una voluntad precisa y coherente de un ser dotado de racionalidad y gracias a esta tesis o hipótesis del legislador racional se busca la que antes decía la llamada ratio legis o sea la razón de la norma ¿cuáles son las características de este legislador racional de este mito de esta tesis de esta hipótesis? son muchas muchas veces tienen poco que ver con la racionalidad y más como como si el legislador fuera una figura mítica ¿no? se supone que el legislador racional muchas veces se supone que sería primero un legislador singular ¿no? o sea un síngulo legislador y digamos no muchos legisladores como he dicho antes otras veces se supone que el legislador es imperituro o sea es inmortal ¿no? como si el legislador estuviera allá y la voluntad del legislador fuera esa aunque quizás sea una ley producida por un parlamento hace 40, 50, 60 años y muchas cosas más es toda una construcción teórica que existe que muchas veces se usa presuponer que el legislador sea racional y atribuir aparte de la racionalidad pura y dura al legislador también muchas otras características el jurista el gran jurista argentino Carlos Santiago Nino había individuado un buen número de estas características del mito de la hipótesis del legislador racional y entre estas muchas características estaba también la idea de que el legislador siempre es coherente siempre es justo la idea de que sea omnisciente ¿no? de que su racionalidad sea infinita que pueda conocer todas las informaciones necesarias y etcétera etcétera ahora esta tesis del legislador racional sirve a los juristas para hacer muchas cosas pero si la tomamos como una tesis que pretende describir la realidad es claramente una tesis falsa una tesis ideológica en realidad el problema es que esta tesis como todas las tesis que encontramos en la dogmática jurídica y la doctrina no pretende describir fielmente la realidad sino ofrecer a los juristas unas pautas para adaptar la realidad del derecho a lo que a los juristas mismos parece justo parece correcto y claramente imaginar que el legislador tenga todas esas características que sea omnisciente omnipotente imperituro consciente claro eso ayuda muchas veces a los juristas a interpretar el derecho ayuda en digamos en a veces para solucionar lagunas con la que se llama autointegración o sea resolución de las lagunas con medios extraídos del propio derecho etcétera claro son todas construcciones teóricas que sirven son cómodas pero es bastante curioso que a veces o siempre diría los juristas hayan preferido en lugar de averiguar la racionalidad de los legisladores de carne y hueso hayan preferido ceñirse a un mito a una construcción teórica totalmente ficticia y quizás sea por eso que decía antes porque los juristas mismos tampoco creen mucho en la racionalidad de los legisladores de carne y hueso y entonces se inventan un legislador ideal un legislador racional dotado de características imposibles y lo hacen porque los juristas mismos luego consideran que su tarea o sea la tarea de los mismos juristas será adaptar a pautas de racionalidad y razonabilidad un derecho legislativo que es en sí irracional incompleto muchas veces contradictorio y no es que lo tenga la razón digamos muchas veces de verdad el derecho legislativo es así las leyes son así son contradictorias irracionales incompletas etc por otro lado por otro lado digamos que si existe esta tesis o hipótesis del legislador racional en la doctrina y los juristas muchas veces la utilizan eso quiere decir que esta tesis hipótesis este mito lo que sea es útil de alguna manera expresa unas exigencias que existen en la comunidad jurídica entonces vengo a la última parte de mi ponencia una buena pregunta sería este modelo ideal cinco minutos vale perfecto este modelo ideal de legislador racional se puede adaptar como modelo para el legislador de carne y hueso o sea podemos utilizar este modelo que ya poseemos de legislador racional para en realidad averiguar si la legislación de verdad los legisladores de carne y hueso son racionales claro en mi opinión hace falta que este modelo se vuelva menos exigente obviamente el legislador no puede ser singular porque los parlamentos cambian las mayorías políticas cambian no puede ser imperituro no puede ser único y tampoco puede ser omnisciente y omnipotente el legislador la omnisciencia no es necesaria lo que algunos están proponiendo es que tendríamos que conformarnos con la idea de la racionalidad limitada del legislador o sea el legislador puede ser racional pero tiene que ser una racionalidad limitada aceptar porque limitada porque simplemente muchas veces no hay tiempo y no hay recursos para recoger toda la información sobre todo cuando hay temas delicados claro en ese caso que haremos que pedimos a los legisladores dependerá mucho de de cómo de importante consideremos que sea el asunto o sea si es un asunto yo que sé poco importante por ejemplo una ley que obliga a los dueños de los perros ¿no? a recoger los excrementos de sus perros por la calle no en ese caso no pediremos al legislador que recoja toda la información del mundo y que pase mucho tiempo en considerar cómo puede ser cómo se puede hacer eso pero por ejemplo si tenemos casos más más difíciles como yo que sé el caso de las vacunas y el fin de aumentar el porcentaje de niños vacunados contra enfermedades peligrosas entonces sí le pediremos al legislador nacional que recoja todos los datos científicos necesarios que considere también si obligar a vacunar es efectivo si de verdad es la mejor solución estamos teniendo un tema con esto en Italia en este momento o sea de verdad es la mejor solución obligar pediremos al legislador que disponga de toda información relativa a las enfermedades que más requiere vacunación etcétera y aún más si la legislación afecta como muchas veces pasa derechos fundamentales como en la legislación penal por ejemplo esta pretensión que tendremos de justificación racional será aún más alta bueno yo me pararía aquí espero haber dado una idea general de los problemas de la racionalidad legislativa y haber desafiado la idea de que solo los jueces tengan que ser racionales y justificar sus decisiones muchas gracias no se te escucha mucho un momento espero que me pongo los auriculares para escuchar gracias 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 gracias